Buenos días a todos, bienvenidos a este canal de Vatican News donde compartimos juntos el Evangelio, hoy en concreto, este Evangelio tan duro que vamos a escuchar y vamos a orar en este domingo. Digo duro porque habla de cruz, habla de sufrimiento y Jesús les enseña a los suyos que este camino de seguimiento que están emprendiendo, igual que hacemos nosotros, conlleva la cruz. Él les dice que van camino a Jerusalén y allí va a sufrir mucho. Va a caer en manos de los poderes, de los hombres y va a sufrir. Pedro, claro, cuando escucha estas palabras, hizo como hubiéramos hecho cualquiera de nosotros ante una persona a la que realmente queremos de verdad, queremos que sufra, ¿no? Nos revelamos y decimos, no, esto no te puede pasar, hay que evitar este sufrimiento. Jesús le increpa, le habla muy fuerte a Pedro, le dice que piensa como los hombres y no piensa como Dios y tiene toda la razón, porque así pensamos todos, ¿verdad? Y es que es un misterio, este seguimiento, este camino, este llegar a la resurrección tiene que pasar por la cruz. A la cruz no queremos ir, la cruz nos da miedo, la cruz es un acto totalmente normal, ¿no? De todos nosotros no querer saber nada de ella, ¿no? Sin embargo, Jesús nos está esperando ahí y es que la cruz a nuestra vida va a llegar. De un momento o en otro, de una manera u otra va a llegar y es ahí donde Jesús nos espera, donde el Padre también nos espera, donde la respuesta, donde la presencia, donde el misterio va a acontecer en nuestra propia vida y vamos a podernos encontrar con Él y no solo quedarnos ahí en la cruz, para nada, sino a partir de ahí poder ir camino con Él hacia la gloria de la resurrección, hacia la vida eterna. Pues bien, que este Evangelio nos permita vivir en este día atentos a lo que Jesús nos quiera decir y dejemos que Él nos llame aparte, como cogió a Pedro, y nos explique este Evangelio, seguro mucho mejor de lo que yo os he dicho hoy. Que tengáis un feliz domingo. Que tengáis un feliz domingo.